Que usted lleve años usando la misma pasta dental, lo que hay en esta caja dorada, le hará cambiar. No sólo deja su boca y aliento realmente frescos, y remueve la placa bacteriana con un correcto cepillado. Además, combate el feo sarro. Es nuevo Odontine control sarro. Mire, el sarro es esa capa amarillenta tan dura, que sólo su dentista con esto podría quitarlo. Pero ahora existe Odontine control sarro, clínicamente probada para frenar la formación de sarro entre visitas al dentista. Cámbiese al nuevo y fresco Odontine control sarro, su triunfo diario contra el sarro.